Un octavo de becas y formación de recursos humanos, de becas anuales que se darán para maestría y doctorado. Intercambio deportivo, el DIES, el Banco Chino de Desarrollo, firmó un memorando de detenimiento con Hacienda, el Exibank también, Chino Short, que era compañía de seguro, y es que sin respaldo de esta empresa de seguro no podemos realizar, no nos pueden los chinos realizar ninguna inversión en nuestro país, también se hizo un memorando de detenimiento. Se hizo otro memorando de detenimiento de infraestructura para la asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura en el país. Uno muy importante también, no menos importante, que es el de zonas económicas especiales. Un quinto, el quince, que es el protocolo del tabaco, que más adelante podrá ampliar el Ministro de Agricultura, donde le ampliarán o tendrán las facilidades de exportación del tabaco dominicano a la República Popular China. El de medidas psicosanitarias y psosanitarias, donde el gobierno chino dará todo su apoyo para que los productos dominicanos puedan entrar a este país. El diecisiete, que es el de apoyo al 911, y esto se hace con el Centro de Investigación de la Seguridad Pública de las Universidades 5A para el fortalecimiento del 911 en la República Dominicana. Y el dieciocho, de formación diplomática.